Y esto se llama, se llama, Con esa gordita Me trae volando bajo una linda chaparrita Es de una sola curva, cuerpo de uva redondita No más al recordarla, sabrosa y frondosita Me pierdo entre esas carnes y hasta el sueño se me quita Que fue y que vino, que vino y se fue Con esa gordita no cupo ni café Yo creo que a de ser gringa le importa poco el peso Se entrega con cariño, se ande maizo, se ande yeso Si la miro estallada se me abre el apetito Pues la ropa ajustada le hace forma de quequito Que fue y que vino, que vino y se fue Con esa gordita no cupo ni café Me gusta contemplarla, venir desde la esquina Zumbándose a un elote, que re chula que camina La raza me critica, por mi gorda divina No saben que mal frío es mi mera medicina Que fue y que vino, que vino y se fue Con esa gordita no cupo ni café Voy a pedir su mano esta noche de sorpresa Que llevo serenata, sus taquitos y hamburguesas Su coca de dos litros y en el fondo un anillo Aunque me digan que es mucho jamón pa' dos blanquillos Que fue y que vino, que vino y se fue Con esa gordita no cupo ni café Que fue y que vino, que vino y se fue Con esa gordita no cupo ni café Que fue y que vino y se fue Son Gracias por ver el video.